Activistas se reúnen en Madrid para protestar frente a la Embajada de Cuba sobre la situación de derechos humanos en Cuba. Pese a la liberación de decenas de disidentes prominentes, el gobierno cubano continúa intimidando y deteniendo a activistas en la isla. Antes de ir a la manifestación, el expreso de conciencia Pablo Pacheco y su familia se encuentran con Gerardo Ducos, investigador de Amnistía Internacional, para discutir de las condiciones carcelarias que enfrentó por más de siete años y para recibir cartas y postales de miembros de Amnistía Internacional que nunca le llegaron a las prisiones donde estuvo encarcelado. Como sabían, se le daban a la prisión y le pedimos que lo enviara a la sesión de reunidos y esto no lo muestra. No tengo palabras, no tengo... ¿Cómo agradecerle? ¿Y a ti personalmente te llegaban esas cartas a la prisión? A veces me llegaba una carta, me llegaron una o dos cartas a la prisión y postales sí me llegaban bastante. Las postales en Navidad principalmente me llegaban y no te imaginas qué significaba esa postal para mí. Imagínate tú que se les llamaba a todos mis amigos en prisión, a todos, uno por uno. Yo les decía, mira, recibí esta postal de Amnistía Internacional. Porque eso es como cuando tú tropiezas y algo que te dice, levántate. Nadie sabe lo que significa Amnistía Internacional para la causa de los perseguidos políticos del mundo. A veces una carta puede que no signifique mucho para quien la haga o para el que está al lado cuando vea hacerla. Pero, por ejemplo, una carta puede significar mucho. Porque una carta que no le llega al preso, está bien, pero le llega al verdugo, le llega al carcelero. Y el carcelero cuando tiene esa carta dice, este hombre no pudo hacerle nada porque por lo menos tiene una protección. Amnistía Internacional está teniendo su caso. Pablo, tú pasaste siete años en prisión. ¿Por qué fuiste arrestado en el 2003? Yo no pertenezco a ningún partido político, a ninguna organización de derechos humanos. Yo solo ejerzo el periodismo. Era lo que yo hacía en el 2003. Y esa fue la razón fundamental por la cual me enviaron a prisión por 20 años. Pablo era una de las 75 personas que fueron arrestadas en Cuba en marzo del 2003, en lo que se conoce como la Primavera Negra. Lester González, de 26 años de edad, era el más joven del grupo. Fui encarcelado por ser un disidente en contra del gobierno cubano, por defender la libertad de los derechos humanos y el respeto de los derechos humanos dentro de Cuba. Y por denunciar toda la realidad que está viviendo el pueblo cubano, por escribir y denunciar la realidad. Su arresto y sentencia fueron motivados políticamente. Y los cargos en su contra estaban relacionados con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación. En los primeros 18 meses estuve dentro de una celda en confinamiento solitario, en una prisión desterrada a 300 kilómetros de distancia de mi familia. Ahí en esa celda, me permanecía las 24 horas del día dentro de la celda. Hubo un momento que al principio de mi encarcelamiento, en los primeros días, en la primera semana, me sentí bastante mal, que llegué a perder hasta la fe por mí mismo de la vida y todo. Pero después, cuando empecé a tener conocimiento de todo el apoyo internacional que estábamos recibiendo y que habíamos sido declarados prisioneros de conciencia por amnistía internacional y que una serie de organismos estaban realizando también presión hacia el gobierno cubano por el injusto del carcelamiento y las sanciones impuestas hacia nosotros, eso me fortaleció mucho y me dio mucho valor espiritual. Me sentí muy apoyado y muy fortalecido en ese sentido. Su madre nunca abandonó la lucha por su liberación. Ella, junto a otros familiares de los presos de conciencia cubanos, formaron un grupo dentro de Cuba conocido como Damas de Blanco. Sus protestas pacíficas comenzaron semanas después de las detenciones y han sido detenidas y amenazadas de manera rutinaria por las autoridades. En junio de 2010, el gobierno cubano acordó liberar al resto de los presos de la primavera negra. Cinco saldrán próximamente rumbo a España con sus familiares. Pablo y Léctar fueron liberados, pero con la condición de dejar Cuba. Mi vida aquí en España es una vida ahora de adaptación, me estoy adaptando. Estoy adaptándome a estar en unión de mi familia prácticamente porque llevaba casi ocho años separados de ellos. Hace dos días cumplí años, hacía ocho años que no podía estar con mi familia en un cumpleaños y pasarla bien con ellos. Desde que fueron arrestados en marzo del 2003, Amnistía Internacional ha pedido la liberación incondicional e inmediata de todos los prisioneros de conciencia, los 75, y actualmente con su llegada a España estamos colaborando con ellos para seguir trabajando juntos, pero también para darles nuestro apoyo, nuestra solidaridad y continuar la lucha por la protección de los derechos humanos en Cuba y exigiendo la liberación de los prisioneros de conciencia que aún permanecen tras las rejas en Cuba. Yo espero que mi país sea un país sin exclusiones, donde todos tengamos derechos y que nadie sea perseguido por motivos de ideas, religiones, afinidad sexual. Yo creo que es el momento de llegar a Cuba y no creo que demore mucho. Y ese día yo estaré en Cuba. Tengo la maleta preparada para ese día. Cuba es de todos los cubanos. De ustedes, de nosotros, de todos los cubanos. La intimidación y las detenciones de activistas políticos y de derechos humanos continúa en Cuba. Personas continúan siendo arrestadas por expresar ideas contrarias al gobierno cubano y hay aún docenas de prisioneros políticos tras las rejas. Gracias.